A ver si tú puedes quitarme la cadena. Es que luego tenemos clases de gimnasia y me da miedo que se me rompa. Me la regaló mi padre. Vale. Ahí, casi. Ahí está. Toma. Gracias. No es un solo. Te debo una. Pues ahora que lo dices... Te quería pedir un favor, pero... No estoy muy seguro. Cabano. Eres mi mejor amigo. Me tienes que prometer que no se lo vas a decir a Paula. Pase lo que pase. Quiero que me ayudes a recuperarla. Alma. Qué casualidad, ¿eh? Oye, Bertito, ponme un zumito, anda. Berto, que tú estás aquí para poner cafés y nosotros estudiar y no al revés. Que ya va. Y un poquito de piedra, ¿eh? Que me sabino mañana. Y qué, ¿vienes mucho por aquí? Oye, que... Que se me había ocurrido que... Que con esto de que... Te debo una iguana, que podríamos saltarnos a la clase si no nos vas a dar una vuelta tú y yo. Es que voy fatal en gimnasia, tío. Pero, bueno, luego, después de clase, a lo mejor. Lo hablamos después, ¿vale? ¡Gracias!